www.feyyaz.com ¡Elruk! ¡Tenemos! 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 ¡Me vacío! ¡Vamos! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro! Va para afuera Yes, yes Yeah Va para afuera Oh Oh Dios Buenos días familia Bienvenidos a otro episodio más 2 veces Pitching Y nada, en la mañana de hoy vamos a estar buscando Jureles Hoy quiero un Jurel, los sábaros nos van a contar si cae alguno Estamos en las piedras Nada, voy a utilizar el Popper de José Aules para empezar Y luego pues iré cambiando Buscando profundidad Así que voy a empezar con algún Popper Yo les había dicho que estos Popper pelean cualquier pez No importa el tamaño So que nada Me traje algunos Popper pequeños Que me encantan Así que voy a empezar con Creo que voy a empezar con este verde Así que vamos allá, voy a poner este Y nada mi gente Suscríbete a mi canal Oves Fitching Vamos allá, vamos a darle Vamos a empezar esto Suscríbete Vamos allá Aquí vamos familia Caña de Popping Strati FK 5000 Sigo con mi experimento Vamos allá Popper de José Aules 20 gramos Brake 30 libras Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal hoy Tengo algo 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 Está acabo diciendo Es un Jurer pequeño Creo Es un Jurer pequeño Ah Mira que preciosa El Popper Ah Que chulería No te sueltes Vamos No te sueltes Vamos No te sueltes Ah Miren que belleza Con el Popper Miren este precioso Blue Runner Miren que chulería Con el Popper Nítido Vamos a ver si tenemos Más suerte Vamos allá Que lindo Ven Oye le tiró El Popper brutal Chévere Super Super Hey Come on Brody Vamos aquí Vamos a liberarlo Aquí vamos Uh Vamos allá mi gente Vamos a seguir Queremos un Jurer Vamos allá Ya estamos cerca De los Jureles Ya tocamos Un Blue Runner Vamos a ver si llegamos Ok mi gente Aquí vamos Vamos con este otro Popper de José Aule Pequeño De 20 gramos Vamos allá Uh Tenemos Tenemos Vamos Tenemos otro Tenemos otro Es la cosa Yo creo que es otro Blue Runner Blue Runner Creo que es otro Blue Runner Si Están agresivos Hoy Ah Que chulería Vente aquí Come on Es la cosa Ven acá Vamos aquí Vamos aquí Es la cosa Que bajo Si Si se le van detrás Aquí vamos Con el Popper de José Aule Uh Esta está más grande Miren que chulería Miren que chulo Bien gente Con el Popper de José Aule Están agresivos hoy A los Popper Uh Vamos a liberarlo Es la cosa Vamos allá Seguimos buscando el chuler Vamos allá Bueno mi gente Aquí voy Plumilla AMG Jig Seguimos Ahora vamos a Bajar profundidad Tengo otro Tengo otro Tengo otro No 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 Es un chuler Es un chuler Un chóvalo Ah Un chóvalo Qué chulería Uh 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 Ah Qué chulería Como pelean en las piedras Diantre Pelean más que Pelean más que en la bahía Ah No te sueltes No te sueltes No te sueltes Ah Qué chulería Robar en las piedras Brutal Super Uh 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 Guau Qué brutal Qué brutal Vamos a subirlo Uh 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 Yes Yes Miren esta belleza Vigente en las piedras Plumilla AMG Jigs Ahí está la plumilla Uh 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 Mi gente Estamos pescando con productos Hechos en Puerto Rico Miren esta belleza Uh Uh Vamos a bajar un jatito Que estoy un poquito cansado Miren qué lindo mi gente Robalo de las piedras Es la cosa Uh Chulísimo Ah Espectacular mi gente Estoy feliz hoy Estoy feliz Estoy feliz Como pelean en las piedras Aquí te va mi amigo Uh Estoy bastante alto Se fue nítido Uh Se fue brutal Vamos a darle mi gente Seguimos Uh Bueno familia Estamos en la mañana siguiente Les cuento que son las 5 y 49 Está bien nublado Brutalmente nublado Pero nada Por eso es que no hay tanta luz ahora mismo Se supone que el sol esté saliendo Así que nada Vamos a empezar a tirar aquí Va a estar un poco oscuro Las primeras tomas Pero no quiero perder el tiempo Vamos a buscar un Jurel Vamos a darle Voy para allá Vamos allá Bueno aquí vamos de noche mi gente Bueno no está de noche Está oscuro porque está nublado Vamos con este Popper de José Aule Caña de Popping Vamos allá Estradie FK 5.000 Buscando Jurel Vamos a tirar con Popper Ya que hay mucho sucio Uh No 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 Zavaros no No queremos Zavaros No No Ah no 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 Ah Yeah Que es esto Va para afuera Uh Uh Yes Yes Yeah Va para afuera Oh 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 Dios Oh Dios Oh Dios Va para afuera Sigue por ahí Que por ahí no hay piedra Ah Muy bien Va por la juta correcta Uh 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 Oh My God Vamos Bajen la juta correcta Popper de José Aule Popper de José Aule Wow Vamos 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 Aca Es la cosa Es la cosa Es la cosa No Wow, pero soy de una pelea increíble Derechito, chévere Mira, te dije en la de abajo ¿Oí está andando? Ahí Pero es la divinente, qué lindo ¡Uh! Qué peleita, Dios, más buena Estos son mis peces favoritos Yeah Las condiciones están perfectas Yo creo que yo lo saco, yo lo saco Aún está tú la cañera, te vas a esperar que se canso un poco más Está al borde de soltarse Ok Levanta la vara Agájalo Agájalo fuerte Mira, con el popper de 12A Miren qué belleza Esto sí que pelea bien bueno ¡Uh! Con el popper de 12A Espectacular Vamos a liberarlo Esto sí que pelea bien bueno, familia Estos son mis favoritos para pelear Un poco más grandes y Nos curamos bien chévere El tamaño está perfecto Con el Strati FK5000 Bray 30 libras Fuete de 50 Popper de José Aules Caña de Popping Más nada que buscar, mi gente Esto se llama curaera full Vamos allá Sal y salvo familia Bueno familia Me traje mi cross take de 3 a 20 gramos Mi caña más ligera Entonces le tengo una cabecita owner Ustedes la conocen ya Voy a ponerle Voy a ponerle esta gomita doha Nuevecita Vamos a montarla aquí Y a tirar a ver Por eso voy a descansar un ratito En lo que vuelvo otra vez Un poco la acción Si vuelve, si no Pues ya estamos contentos ya Son las 6 y 9 de la mañana Familia 6 y 9 de la mañana Llegamos hace nada No llevamos tanto tiempo Aquí vamos Vamos allá Vamos a tirar con Bray 10 libras En las piedras Vamos a ver Vamos allá Eh, tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Oh Tenemos Primer tiro Se fue para afuera Ah El Ultegra 2.500 Bray 10 libras Yeah Oh Dios Oh Está cogiendo mala ruta Está cogiendo malas piedras Ah Mala ruta Y sucio Yo creo que es un otro juguero Ah Debe que hay otro juguero Ah Ahí se aventó Me vació la spool Ahí se aventó Me vació la spool Gente Me vació la spool Esto que está aquí Es el tape Oh Me vació la spool No vacile Me vació la spool Esto es un spool pequeño Esto es un spool Ah Me lo vació Uh Yeah Es la cosa Oh 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 Wow Bueno pues nada mi gente Vamos a coger la de popping de nuevo Nos quedamos sin Sin Braiding Vamos con la de popping Vamos a tirar el cuerpo Por el lado de Saula Con el Stradifk Nos acabaron de vaciar el spool Hey Ah Tenemos otro Uh Yeah 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 Yes 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 Uh Este es más pequeño Pero este está bueno Wow Vamos aquí Vamos aquí Agresivo Ven aquí Wow Tienen una fuerza increíble Mi gente Wow Le tengo el transpuesto Wow Tienen una fuerza increíble Estos animalitos Y eso Que este es pequeño Y este me está haciendo Una fuerza increíble Miren Miren Tiene el transpuesto Uh Uh Sube Ven aquí Wow Este Bueno Vamos acá La cosa Uh Con los popes Come on Come on buddy Vamos Este no se quita Este sigue peleando Uff Es la cosa Ven Vamos Vamos Todavía no se quita A ver Todavía no se quita Sigue Mira ahí Sigue cabeceando Hacia abajo Wow Wow No se quita Yes Oye No está tan pequeño Como pensaba Nos acabaron de vaciar El spool Del 2500 Y nada Miren esto Que belleza Mi gente Estos animalitos Pelean Por lo menos En mi zona Estos pelean Super buenos Y grandes No se lo quieran imaginar Y este está super bueno El tamaño está perfecto Uno de estos Obligado fue el que me había Hacido el spool Del 2500 Imagínense Miren que chulería Mi gente Vamos a liberarlo Estos son mis favoritos Mis peces favoritos Mi gente Vamos allá Bueno familia Eso es todo por hoy Ya estamos recogiendo Para irnos Espero que les haya gustado Este video De ayer y hoy En la mañana Hoy el sol no quiere salir Bueno el sol no quiere salir Son las 7 de la mañana Ahora mismo Ya la actividad se fue Está bien nublado Ahora mismo Miren como está el cielo Brutalmente nublado Y nada Bueno Quiero agradecerle también A todas las personas Que me escriben cosas positivas En el fanpage En instagram En youtube De verdad Se los agradezco mucho Eso vale mucho Yo jamás pensé Tener esta aceptación De parte de ustedes Pero nada Nuevamente Gracias a Aníbal Aníbal Delgado Por enviarnos la cámara Hoy otra vez Otro videito más Para ustedes Así que Brutal El primer robalo Que saco en las piedras En estas condiciones En vez de saber El primer robalo Que yo saco Pescando en las piedras Literalmente Es el primero Que me encuentro aquí Yo los he visto Pero no tengo la oportunidad De pegar uno Son como que me dios ariscos Así que este Me sorprendió bastante El día de hoy Los poppers Fueron la orden del día Jurele 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 Entonces Yo me traje mi Crossfit De 3 a 20 gramos Porque yo dije Contra Me encantaría sacar Un par de blue runners Para el video Con esta caña Porque en realidad Esta caña yo la compré Para pescar El reel de esta caña Tiene un motivo Es un spool Bastante pequeño Como pueden ver Lo que pasa es que Yo compré esta caña Para pescar robalos En lugares que son cerrados En lugares donde el tiro Es bien corto Donde en realidad No necesito mucha línea Y yo uso esta caña Para pescar robalos de noche Con el viejo mío Pero nada Y también en realidad En el fondo de mi corazón Yo quería que esto pasara Yo quería que me vaciaran El spool Yo también quería hacer Un video donde me vaciaran El spool Así que no me percaté Y la línea llegó Hasta donde estaba El tape negro Donde yo le pongo Al final del spool Para que Para que no de vueltas Encima de la línea Y nada miente Me sorprendí bastante Los jureles me encantan Ustedes saben que son Mis peces favoritos Para las peleas Este Los poppers de José Aules Mataron la liga Plumilla AMG Con el robalo Espectacular Un robalo de premio Por lo menos para mí No es el robalo Trabajo más grande del mundo Ni el robalo más guau Pero Fue aquí en las piedras Y fue el primero Que saco aquí Así que estoy contento Y lo puedo compartir Con ustedes Si lo hubiera cogido En otro momento Donde no estaba grabando Pues a lo mejor Nadie me creía Pero nada Se suscriben a mi canal OS Fishing Y lo más importante Mi gente Me dieron mi camisa De Jibarito Puerto Rico Están localizados en Yauco Cada vez que me pongo Cada vez que me pongo Una camisa de Jibarito Pescamos Así que tienes que pasar Por Jibarito Puerto Rico En Yauco Están localizados en Yauco Los puedes buscar en Facebook Jibarito Puerto Rico Y consigues tu camisa Las gorras están brutales Esta no es la gorra Por cierto Pero las gorras que ellos tienen Están a otro nivel Son gorras bien finas Bien brutales También las puedes poner Y hacer tu combinación Para ir a pescar Y nada Es hecho en Yauco Es hecho en Puerto Rico De mano boricua Y eso es bien importante Ustedes saben que Me gusta patrocinar Todo lo que es hecho aquí Los poppers Son de José Ávoles En Arecibo Las plumillas MX Son de Carolina Todos ellos Y Jibarito Puerto Rico Todos ellos hacen envíos A toda la isla Y Estados Unidos Así que nada Mi gente Hasta la próxima Suscríbete a mi canal OS Fishing Me buscas en Instagram OS Fishing PR Y en Facebook OS Fishing TV Me puedes escribir Me comentas Me das ideas Lo que tú quieras Somos pana Vamos allá familia Gente y otra cosa más Que no se me olvide Este El concepto de Ocean Sal Viene de esto Lo más que me impresionó De las piedras Desde la primera vez Que vine hace muchos años A este lugar A pescar Siempre me llamó la atención El mar de fondo Y esto que está aquí Esto es sal pura De las piedras Y siempre 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 Esto me ha llamado La atención Así que por eso Es el nombre De nosotros Ocean Sal Ocean Sal Viene de eso mismo De la sal En las piedras Y nada Mi gente Quiero contarles Eso Para los que Tengan dudas Del nombre del canal Proviene de esto Esta es la idea Esto es lo que Siempre me ha llamado La atención De este lugar Desde que vengo Hace muchos años Aquí Y bueno Lo quiero compartir Con ustedes Ahora si Vamos a darle Suscríbete ¿Verdad? No